Buenas tardes República Dominicana, bienvenidos una vez más a República de la Verdad, soy Lorena Isolano y como siempre es un placer y un privilegio poder estar aquí con ustedes sabiendo que nos sintonizan fielmente cada día a esta hora de la tarde por RNN Canal 27, completamente high definition para toda la República Dominicana a través de la web por rnn.com.do y a través de nuestras redes sociales República de la Verdad, hoy viernes 4 de enero de 2019, caramba, viva ahí con el 18, 2019, les damos a ustedes una calurosa bienvenida, iniciando con realmente noticias no tan halagüeños, realmente esta semana a pesar de todas las cosas que hemos venido tratando y buscándole la vuelta o la forma positiva a muchos de los temas, el miércoles pasado hablábamos de la situación de rabia o el supuesto brote de rabia que está estando en el país, en la provincia de Pedernales y que ha llevado a muchas personas a envenenar a los animalitos callejeros, a remeter contra la vida de estos, siendo víctimas muchos inocentes que no contraen, que no tienen este virus y es importante decirlo, puesto que la rabia se puede contraer de un murciélago, de un roedor que deposite saliva en alguna cercanía donde el animal, el canino, el perro tenga relación. Dicen que los gatos no están contaminados con la rabia y realmente hay una situación de tensión y de miedo dentro de un grupo de personas de nuestra población, pero sobre todo un mal manejo, un muy mal manejo. ¿Qué pasa con la sociedad, sobre todo en Pedernales? Están envenenando a los cachorritos, a los animalitos callejeros, algunos inclusive que ya están vacunados, que son de personas que están en el entorno, los dejan libres a su libre albedrío y estos animales están sufriendo las consecuencias, pero ¿dónde está el problema mayor? Cuando estas personas que intentan envenenarlos cometen el error de tirar alimentos con algún tipo de veneno y son tocados o contraídos o sugeridos por niños o personas que tal vez están desconociendo que este alimento está envenenado. Tal vez los niños más por la inocencia. Y es el caso de cuatro menores que están ahora en estado delicado en Pedernales. Cuatro menores de tres, cuatro, diez y once años que están en estado delicado tras haber ingerido carne envenenada que iba directamente a estos animales. Hablan de cuatro hermanitos de origen dominico haitiano que fueron intoxicados al comer una carne que supuestamente habían encontrado en los alrededores del sector Los Altagracianos del municipio. Imagínense ustedes esto en Pedernales. Esta situación fue, está dando paso a que la policía investigue, a que se busque alternativas porque realmente la situación no está en envenenar a los animales, está en vacunarlos tanto a ellos como a la población. Independientemente hayan sido mordidos o no, el tema es una vacuna. Y esa vacuna, como usted se la pone cuando está un bebé pequeño, para la hepatitis, para cualquier tipo de enfermedad, para el polio, hay una vacuna. Para la rabia también hay una. Y el protocolo es ese, vacunarse, tal vez evitando que se dé una situación de una mordedura, porque no solamente una mordedura, puede ser que arañe jugando con las patitas o cualquiera de estas situaciones. Y por eso debemos orientar mejor a la población, para que primero se eduque en este tema y segundo, para que no maltratemos ni a los inocentes animales, ni tampoco a inocentes que puedan creer que eso es comida, la ingieran como está pasando con estos cuatro niños en Pedernales que ahora están en una situación delicada y que nosotros daremos seguimiento para ver cómo termina esto. Realmente la sociedad de animalistas, de protectores de los animales, está muy indignada por la forma en que se ha manejado este tema. Y no es para menos, porque ciertamente estamos viendo cómo quienes están pagando la situación de una ley que no se está cumpliendo, la ley 248-12, la están pagando los menos culpables, que son los animales, porque no existe el protocolo correcto o no se está fomentando esa educación hacia ese protocolo de cómo manejarse ante una mordedura de un animal contagiado o infectado de rabia, que no siempre, y lo digo, lo aclaro, no siempre que haya sido mordido significa que tiene rabia. Y este miércoles en la noche nos enteramos de una situación que al parecer en el país todavía no la hemos podido erradicar y al parecer tampoco se va a dar. Murió una joven de 27 años, Julia Arias. Ella se sometió a unos procesos quirúrgicos, no sé para qué, miren esa muchacha qué bella es, porque de verdad la encuentro muy bella. Y ella se sometió a varios procedimientos quirúrgicos la noche del miércoles o el miércoles en el día y en la noche falleció. Esto fue en una clínica en Santo Domingo. Ella murió tras salir de la sala de cirugías. Ahí ven ustedes el centro, era el Dermostatic Laser Clinic. Se había sometido a dos procedimientos, al parecer no los resistió. ¿Cuál fue la situación? Tal vez una mala práctica, tal vez su cuerpo, su organismo no estaba preparado. Es importante decir que aunque todas las personas quieran someterse a algún proceso quirúrgico, yo no estoy en contra de eso. El que entienda que a través de un procedimiento estético va a encontrar mejor felicidad, pues bien que lo haga, totalmente de acuerdo y cuando me toque lo haré. Pero saber en manos de quién nos ponemos y cuál es la orientación médica. No todos los médicos operan a todas las personas porque le dicen eso no le conviene, usted no tiene las condiciones de salud correctas, adecuadas, entre otras muchas cosas. Y por eso es importante primero analizar cuál fue la situación, porque si esta joven tuvo una mala práctica médica, pues ese centro debe pagar las consecuencias, aunque lamentablemente ya perdió lo más importante que era la vida. Pero también, si ella llegó con un proceso de que su salud no era la adecuada, también es responsabilidad del centro estético, porque no sé si es un centro médico, pero es el centro estético que emitió o continuó con la operación sin frenarla si ella no estaba capacitada para recibir esta intervención quirúrgica. De verdad que es una lástima, una joven, 27 añitos, bella, y no sabemos por qué tal vez en su cuerpo entendía que necesitaba esta operación. Con estos señores y lamentándolo mucho de ambas partes, vamos a una breve pausa, porque hoy queremos hablar de política. Y en este caso con una mujer que dice que quiere hacer cambios positivos, que se siente indignada por la manera en que, a su parecer, se está manejando el cabildo de Santo Domingo Oeste, donde ella pretende ser la próxima alcaldesa de Santo Domingo Oeste. Así que vamos a ver en breve qué estará con nosotros aquí a Murphy Cáceres, aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Oeste por el Partido Revolucionario Moderno. En breve aquí en República de la Verdad. Gracias. 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 me toca darle la bienvenida y presentar a una amiga que junto conmigo estuvo hace un tiempo en el medio farandulero, ella sigue de hecho de alguna forma ella está involucrada en el grupo de la Asociación de Cronistas de Arte y demás, pero al parecer le surgió la vena política esa vena de servicio al pueblo y ha dicho no me voy a quedar callada pero sin embargo tengo que decir que en las elecciones pasadas ella estuvo como vicealcaldesa aspirando a la vicealcaldía de la misma posición que ahora aspira para ser la primera, alcaldesa de Santo Domingo Oeste, la zona donde yo me crié, mi barrio Herrera y demás, Amelfi Cáceres con nosotros, aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Oeste por el PRM bienvenida Amelfi. Muchas gracias Lorena y estar aquí es como estar en una reunión de acroarte exacto, muy cómoda me siento contigo realmente. Qué bueno, yo empezaría preguntándome como tú Amelfi Cáceres empezaste a decir mira yo quiero lo mío es política, yo quiero cambiar a esta área ¿Cómo? Yo empecé, si me conocen hace mucho tiempo sabes perfectamente que siempre he sido algo rebelde en ese sentido como que no me acostumbro no me rindo no acepto no, no, dicen mucha gente no, porque el que nunca tuvo una cosa no le hace falta la gente vive en los callejones y no vive nunca en calles limpias con contenes y eso no le hace falta yo no pienso igual yo entiendo que la gente merece mejor suerte entonces yo que conozco como vive la gente en otros lugares del mundo entiendo que nosotros los dominicanos debemos, merecemos y tenemos como tener y lograr una vida digna y dejar de que nuestros campesinos caminen en callejones de que sigan la palabra correcta ahí es emporcándose porque como puercos entre el lodo y no es justo caramba en pleno año ¿qué? 2019 ¿2019? no, no eso no es posible yo mira Puerto Rico es un país que está tan cerca de nosotros cerquita es una isla igual que nosotros posee el territorio más o menos bueno, es prácticamente lo mismo y Puerto Rico que no me diga nadie que es porque los Estados Unidos están ahí porque si a eso vamos aquí tenemos todo eso y más lo que pasa es que lo bueno de acá se va y aquí nos dejan nos dejan los malos ¿sabes qué? te vi en algunos videos reclamando o sea, miren esto la gente ¿cómo estaba la pocilga? la basura el agua acumulada sucia entre otras cosas ¿por qué Santo Domingo Oeste? ¿y qué te dice tu partido de esas aspiraciones? ¿por qué Santo Domingo Oeste? porque ahí fue donde yo me crié yo nací en La Vega y apenas con unos 7, 8, 9 años nunca recuerdo bien pero fue pequeñita nos trajeron nuestros padres a vivir a Las Caobas que era un lugar realmente hermoso era alumbrado de lejos tú veías a Las Caobas como se ve de lejos cuando está en Buenas en el Estadio Quisqueya con muchas luces y luego hicieron los que la Galaxia el Olimpo y fueron fabricando y construyendo los bancos ciertos residenciales también bonitos en donde vivían pues otra clase de gente porque eran personas que compraban a los bancos Las Caobas fue una donación que hizo el doctor Joaquín Balaguer y Mario Moreno Cantinflas a las personas que vivían en la Ciénega y en Lancón pues mi padre fue el primero que compró en Las Caobas me imagino que algún hermano mío mi hermano mayor Aridio fue quien mostró ese lugar tan bello lindísima Las Caobas y es mi zona siempre he estado ahí quieres defender a esa gente es donde me toca realmente si defender defendería al país completo pero políticamente hablando pues es la zona donde me toca aspirar Claro ¿Qué te dice tu partido? ¿Cómo está el apoyo de los dirigentes las cabezas de tu partido con relación a esta aspiración? Más que mi partido yo diría que la gente porque lamentablemente yo soy poca política en el sentido me dicen no, tú no debes decir eso pero es que la política es algo muy bonito es un arte es una ciencia y como se está ejerciendo en nuestro país lamentablemente no es la forma correcta entonces los dirigentes políticos no hacen la función que deben hacer en su gran mayoría y eso todo el mundo lo sabe el que yo lo diga bueno me convierte quizás en ¿Cómo te digo? Algo extraño en bucón porque no debería decirlo pero realmente es lamentable es así cuando te puedo decir que las las mismas personas que deben ser contraria están de acuerdo o sea en un sentido no tenemos una real oposición en ninguna parte del país porque el gobierno ha asumido se ha se ha chupado a todo el mundo o sea le da le da prebendas a todos entonces de esa manera es que él como logra quedarse y perpetuarse en el poder y escúzame somos las dos periodistas claro que sí pero cuando estudiamos comunicación nos dieron una materia que se llama ética profesional que es algo de lo que ya carece la mayoría de la prensa de nuestros colegas eso mismo ocurre con la dirigencia política dan clases charlas de lo que es la política pero no todo el mundo sabe ejercerlo entonces yo mi trabajo viene más desde afuera con las personas que sí están pidiendo a gritos un cambio ahora yo te pregunto Amelfi creo que es la pregunta principal ¿cuáles serían esos proyectos o tus políticas en caso de que llegues ahí al momento del 2020 y digas mira tenemos a la nueva alcaldesa y esa Amelfi Cáceres ¿cuáles serían los cambios? sería como algo así como coger Herrera Manu Goyabo voltearlo ponerlo de cabeza ponerlo boca abajo sacar a todo el mundo meterlos a vivir en algún lugar para entonces hacer lo que es el municipio porque para hacer el municipio realmente hay que hacer un trabajo imagínate Loreny el municipio Santo Domingo Este es el cuarto más rico en presupuesto a nivel nacional es el que tiene más zonas industriales o sea es el que recibe más impuestos del gobierno porque es el que más paga pero también es el que es el que menos recibe de la alcaldía de manera cultural o sea siempre no recibe fondos no tenemos no hay inversión de retorno al pueblo en absoluto entonces que sería el primero que tengo que hacer la verdad es una pregunta difícil que me la hacen siempre yo debería tener como un ensayo y decir bueno esto, esto, esto y aquello pero es que es todo que hay que hacerlo hay que empezar de cero hay que empezar de cero tú sabes que tú tienes una situación ahí y que es muy claro mencionarlo porque hay una dinastía no de los rosarios no está la dinastía peña que ahora está el señor Francisco Peña el alcalde un alcalde muy popular hay que decirlo un alcalde muy popular que tú lo ves brincando bailando es el único es el único alcalde que hemos tenido pero tuvo su hijo que fue un periodo volvió su hijo ahora está el papá pero según lo que tengo entendido ya están ensayando la promoción del hijo entonces como tú compites dentro de un equipo que ya tiene esa estructura montada conoce de cabo a rabo y sabe como la gente reacciona realmente es un tema difícil yo como mujer persona que nunca ha estado en el gobierno nunca he obtenido un cargo público como bien dijiste aspiré a la vicealcaldía que realmente yo no la estaba buscando fue de repente te eligieron y te dijeron me fueron a buscar ven y yo con la esperanza de que íbamos a sacar a esa familia de nuestro municipio ya por fin definitivamente y poner a alguien a que trabaje que yo como vicealcaldesa bueno pero a algo tendría yo algún poder para poder ejercer ejecutar alguna que otra cosa al lado del que iba como candidato entonces alcalde que todo el mundo sabe que nos fue bien pues ganamos que no estamos cobrando como dicen no estamos ejerciendo no estamos no estamos en la alcaldía porque todos sabemos que ocurrió en las pasadas elecciones a todo el mundo le fueron le fueron quitadas sus 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 candidaturas nos las robaron las elecciones fueron robadas todo aquí está ilegal pero bueno vamos a trabajar la gente realmente no va a confiar no confía más en esa familia hay muchas familias muy humildes que reciben un bonito cada vez que él pasa por allá le da ahí está nuestro dinero en 500 300 pesos por eso que tú ves que somos un mercado tanto domingo este completo es un mercado es un mercado de pulgas desde que tú entras hasta que sales del municipio entras por el 9 sales por el sacarizo y es todo un mercado de pulgas lleno de 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 kiosquitos pero por dios no tenemos ni siquiera áreas verdes todas las áreas verdes están ocupadas tal vez la gente desconoce de todos los derechos que tiene y de todo el potencial que tiene la zona de santo domingo por supuesto que lo desconoce el municipio de rereño santo domingo como se llame no conoce no conoce no saben porque las personas que viven mejor que están en mejores sectores no le dan la vuelta a sus entornos salen por ejemplo salen de Alameda prolongación 27 de febrero cogen a la autopista Duarte siguen su vida como dirían a los gringos y anyway no ven nada de lo que está alrededor no saben lo que es San Miguel no saben lo que es Bella Colina no conocen un un tú conoces bien la zona de santo domingo yo conozco yo conozco bien la colonia empecé realmente a conocer cuando aspiré a una diputación porque como tú sabrás uno tiene padres padres celosos que te cuidan que yo solamente iba al colegio al politécnico con las monjas luego iba al liceo de las américas en Manu Guayabo de hecho muchas personas de santo domingo dudan que yo sea de allá si pero yo misma cuando me dijeron a Mérfi la vez que tú estabas con Andújar que estaba y digo pero a Mérfi es de esa zona pero para mí a Mérfi era de París o de Inglaterra por ahí más bajito pero mucha gente todavía dirigentes dirigentes hablan y saben que yo tenía aspiración hace años atrás y dicen y por qué tiene que venir una gente de afuera aspiración señores en la manzana 11 número 4A las caobas manzana 11 4A las caobas frente a la 13 la 12 y la 14 ahí vivía yo ajá frente a Ninfa Rafael Rubio a doña Gladys Mirabal bueno así mismo se llama detrás o de frente de los Bencosme colmado de Jacinto señores yo me crié ahí ¿qué pasó? comiendo de tu helada de fundita y tu cosita de negocio yo soy de las caobas nací en Lissena Vega pero soy de las caobas esa es mi zona me casé y vivo ahí mira yo quiero que tú invites a la gente a que te conozca a que te busque donde te encuentras las redes que hace para seguirte el que aquí hay varios muchachos que me dijeron mira dile a ella que cuenta con mi voto desde que tú entraste me dijeron esa mujer es muy bella ¿de dónde es? digo no mira es la próxima alcaldesa y me dijeron dile que cuenta con mi voto eso eso es un problemita ¿sabes? porque entonces te dicen a ti ah bueno ayer le hice una pregunta a una persona no lo voy a decir señores yo sé yo estoy dile que tú tienes boca caliente yo estoy bueno yo soy familia de Moncáceres descendiente directa de Moncáceres no soy de apellido solamente y de lejos no te tiembres directa de Moncáceres o sea que esa vena política yo la tengo aquí y me sale de algún sitio y aunque me escuchen la voz como tengo ahora media ronquita Luana Gabriel yo cantaba muy lindo los coros de la iglesia San Ramón Nonato en Las Caobas ahora Nuestra Señora de Guadalupe va a parecer un videíto por ahí de eso ay no entonces para que sepan señores y yo me llamaba a la rebelde y cuando aspiré a la diputación por el partido reformista que ahí fue donde yo nací y me crié yo me vendía ya saben como que me hicieron que estar como la insobornable la insobornable si la insobornable porque yo quiero ser alcalde de Santo Domingo ok una diputación la puedo ganar fácilmente dicen mucha gente no que es más cómodo que tú no tienes que coger esa lucha pero es como como diputada no podrías estar en la calle haciendo lo que quisieras hacer podría obligar forzar a que la Cámara Diputada cambie un poco pero también entiendo que como alcaldesa tengo más de dónde sacar para hacer para volver a tener áreas verdes porque no tenemos áreas verdes mira la próxima entrevista que tú vengas vamos a hablar de la ley de partidos y cómo beneficia a tus aspiraciones a Murphy y sobre todo de cómo se está comportando cómo se va a comportar el partido revolucionario moderno ante el reto que va a tener si se presenta una posible intentona de reelección pero eso lo vamos a dejar para luego porque lamentablemente se nos ha acabado el tiempo con esta mujer que nos ha dicho de todo aquí a Murphy Cáceres mírenla bien por favor mírenla bien con ese mismo nombre me consiguen en todas las redes a Murphy Cáceres aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Oeste la zona de Rena donde yo estoy ahí donde yo vivía y también con ustedes gracias este viernes social para toda la República Dominicana que nos sintoniza de verdad muchísimas gracias nos vemos el lunes a la misma hora por aquí por RNN Canal 27 gracias gracias